A las 9 de la mañana, frente a la Corte Suprema de Justicia, se huele el copal. Se pinta de morado la calle. Las mujeres se hacen presentes con consignas como, sin orgasmo es violencia, se ama, no se viola, mi cuerpo, mi territorio, alzan la voz. Eso pasa cuando las mujeres caminan, las voces se unen y forman una sola voz poderosa. En ese lugar formulan demandas de justicia en contra de la impunidad en la mayoría de casos de femicidios. Empiezan a caminar. Con cada paso que dan, conmemoran la lucha por la equidad, piden justicia, igualdad, respeto y, sobre todo, derechos. Están presente el colectivo Las Poderosas, 8 de marzo, Corporación para la Prevención del VIH, Alas de Mariposa, Caja Lúdica, el Instituto Universitario de la Mujer y la Unión Nacional de Mujeres Guatemaltecas, entre otras. Caminaron hasta el Congreso de la República, en donde representantes de la organización entregaron un documento a representantes de la bancada líder, Encuentro por Guatemala, Todos, Unión Revolucionaria Guatemala, UINAC y el Presidente del Congreso, Pedro Mauro. Nuevamente, mi compromiso es personal. Vamos a trabajar porque esto suceda, vamos a hacer el mejor esfuerzo porque esto suceda y nuevamente les deseo muy feliz día. Cuente conmigo, cuente con estos diputados que nos están apoyando y pidámosle a Dios que la agenda se libere pronto para que empiecen a pasar leyes como esta, iniciativas como esta que son urgentes para nuestro país. Así que les deseo un lindo día. El documento detallaba las exigencias. Las principales es la aprobación de la iniciativa de ley 4088. Esta propone la creación de un ministerio de la mujer. Los diputados recibieron el documento, se pusieron los pañuelos rosados en el cuello, los cuales decían exigimos justicia. Firmaron el documento y se comprometieron a cumplir. Salieron de nuevo a reunirse con el resto de la marcha que ya había llegado a la Plaza de la Constitución, en donde un homenaje a la mujer estaba preparado. Con cantos, zancos, bailarines, tambores y bailes, Caja Lúdica celebró la vida. Celebró a las mujeres. Música 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 Música